El Tango El Tango A puerto en que Quinquera lo pintó Las cicatrices del rigor Un soplo nuevo de feroz e inspiración Un metejón con piernas de sanón Romance cálido de hoy Lujuria entre los dos Tango me juego en voz Ser llorón lo condenó Ser machista lo perdió En manos de pugliese y de piazona Trepaba por la cresta de la ola Fue mujer quien lo salvó Por el sur lo derramó Las cuerdas de su viola lo atesoran sin pudor Y en tona perfumada su emoción Perdón, despeje en el salón que vengo yo Tu corazón palpita en un rincón Sabor a puerto en que Quinquera lo pintó Las cicatrices del rigor Un soplo nuevo de feroz e inspiración Un metejón con piernas de sanón Romance cálido de hoy Lujuria entre los dos Tango me juego por vos ¡Gracias por ver el video!